Bueno, buenas tardes y vamos a iniciar la última charla de este ciclo sobre el estendor de la civilización egipcia y por supuesto está la invitación para que nos acompañen el próximo viernes a las 6 de la tarde a un recorrido en la sala de exposiciones temporales de MUNE a esta colección de Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. Entonces quienes estén interesados en acompañarnos nos vemos en el lobby del Museo de Historia Mexicana a los 10.05 para las 6 de la tarde del próximo viernes 29 y el recorrido va a empezar puntualmente a las 6. Tiene una duración de aproximadamente 40 minutos y la exposición tiene varios videos que en el recorrido no nos vamos a detener a verlos para no hacer la visita más larga pero va a haber bueno ya luego al interés de ustedes de quedarse a ver esas películas. Son de corta duración pero son varias, entonces para dedicarnos a las piezas y bueno los videos ahí van a estar. Bueno vamos a iniciar la charla. Los contenidos del día de hoy son la cultura y las aportaciones de la civilización egipcia, vamos a hablar de la escritura, ciencia y tecnología, el arte egipcio y finalmente pues que nos aportaron, cuáles son, que es la herencia que dejó el antiguo Egipto a la civilización en general y a la civilización occidental en particular. Uno de los temas más fascinantes, uno de los aspectos más atractivos de la historia del antiguo Egipto es tu escritura. Es muy característico, es un sistema de escritura que se desarrolló paulatinamente pero una vez que queda consolidada la escritura jeroglífica es un estilo de escritura que va a mantenerse durante varios milenios y derivado de la escritura jeroglífica se van a desarrollar otros dos estilos de grafía. No cambia el idioma, el idioma es el mismo, es decir, como escribir con letras mayúsculas y con letras minúsculas y de imprenta y manuscrito, entonces van a ir desarrollando otros dos estilos de grafía para hacer más fácil el estar escribiendo para la vida cotidiana, esto lo vamos a ver ahorita. Bueno, la escritura es uno de los mayores logros intelectuales en la historia de la humanidad, de hecho el estudio de la historia se divide en dos grandes periodos, prehistoria antes de que haya cualquier registro escrito y conocemos las antiguas civilizaciones por sus restos materiales, arqueológicos, objetos y el periodo que ya denominamos histórico que es a partir del momento en que hay una escritura y hay un registro, un registro de absolutamente todo, empiezan siendo registros económicos, luego tiene que ver con himnos religiosos y finalmente ya acaba siendo la mitología y la poesía y la literatura y ya podemos estudiar esas antiguas culturas a través de sus propios escritos. Entonces la invención, el desarrollo de la escritura es una producción abstracta fundamental y formidable, porque además implica que se transmiten los conocimientos que ya no son pocos de una manera precisa, el hombre primitivo los transmitía de manera oral, pero el bagaje cultural que tenía era a nivel de sobrevivencia y las creencias mágico-religiosas fundamentales, pero ya en la vida civilizada en que hay tanto conocimiento que preservar, pues la escritura va a permitir transmitirlo de generación en generación y además de irlo incrementando porque pues está anotado, está registrado y entonces se puede partir de una base y seguir aumentando el conocimiento. Entonces en el periodo paleolítico, en el periodo neolítico todo es por transmisión oral, a partir del siglo, a partir del tercer milenio y medio al año 3500, 3200 antes de Cristo, es cuando se empiezan a desarrollar los sistemas alfabéticos en Egipto y en Mesopotamia, en Egipto la escritura jeroglífica y en Mesopotamia la escritura cuneiforme y entonces ya va a quedar un registro, ahí ya arranca el periodo histórico. Entonces bueno, el sistema jeroglífico, que es de la cultura egipcia, ustedes tienen aquí el ejemplo a mano derecha arriba, es una de las expresiones culturales más importantes del antiguo Egipto. Las primeras inscripciones datan del año 3100, ya en jeroglífico, no en el proceso anterior, ya como escritura jeroglífica, ahorita vamos a hablar del proceso, del año 3100 y la última es del año 450 después de Cristo, en el templo de Filé, que está en el sur de Egipto, por donde está Aswan, ahí está el templo de Filé, y esa es la última inscripción en escritura jeroglífica. Voy a aprovechar la filmina de arriba, que ustedes ven estas inscripciones que están adentro, se le llama cartucho, está como forma oval que tiene una base, estos son cartuchos. El cartucho es para escribir única y exclusivamente el nombre del Dios y el nombre del faraón. De nada más. Entonces, cada vez que ustedes vean una serie de inscripciones que tengan los cartuchos, se está refiriendo o a la divinidad o al faraón. Es la manera de separarlo, es la manera de sacralizarlo. Bueno, jeroglífico quiere decir escritura sagrada en griego. Los griegos, pues, conocieron muy bien la civilización egipcia. Sus grandes filósofos, sus matemáticos, pitágoras, los sofistas, los filósofos, de alguna manera o de otra estuvieron en Egipto y se alimentaron del conocimiento egipcio. Les va a causar mucha curiosidad. De hecho, la frase de que Egipto es el don de Nilo la va a acuñar Herodoto, el padre de la historia. Entonces, los griegos le van a dar el nombre a este estilo de escritura jeroglífico. Nosotros lo usamos para decir, no te entiendo, ¿verdad? Lo escribes en jeroglíficos. Pero jeroglífico verdaderamente quiere decir escritura sagrada. Porque los jeroglíficos se van a utilizar en los primeros textos ceremoniales. La primera, el primer libro de los muertos, todo este caudal de argumentación que el alma del muerto va a presentar en el juicio de Osiris, primero se registró en lo que se conoce como las inscripciones de los templos o de las pirámides grabados en piedra en las pirámides donde estaban los catafalcos de los faraones, tercera y cuarta dinastía. Luego se empiezan a escribir adentro de los sarcófagos y finalmente ya con el imperio medio se van a empezar a escribir en papiros, ya no con el jeroglífico sino con la escritura hierática, ya es la manuscrita, de jeroglífico manuscrita. Pero los textos son fórmulas rituales, son alabanzas a los dioses, por lo tanto los griegos van a decir esto es el tipo de escritura que se usa única y exclusivamente para cualquier asunto que tiene que ver con lo divino, con la religión. Hierático va a ser la escritura religiosa y comercial, la literaria, y luego se va a desarrollar una forma de escritura más simple, más rápida, trazos más fáciles que se llama demótico. La palabra también viene del griego, demo, pues quiere decir del pueblo, verdad, la escritura popular democrática, la escritura del pueblo. A partir del siglo III después de Cristo, la escritura egipcia se empieza a cambiar al alfabeto copto que estuvo vigente hasta el siglo XVII. Por eso Champollion va a poder descifrar los jeroglíficos, porque siendo él un estudioso de lenguas antiguas, pues conoce el copto y él va a encontrar la clave para descifrar la piedra roseta. Acá tenemos la evolución, esto es el jeroglífico, acá están los años, es decir, se empieza a simplificar relativamente, implica un trabajo preciso, es tallado en la piedra, es con cincel, es meticuloso, toma su tiempo, hay un montón de artesanos que los están tallando, los escritos que deben de quedar registrados en pirámides y en templos. Pero del jeroglífico preciso para el 1500 a.C. ya se hace un trazo más fácil, casi casi diríamos esto es tallado en la piedra, esto ya es manuscrito. Vean cómo se ha ido simplificando, ya no es tan armónico ni tan equilibrado, mantiene todavía la forma original, pero ya se le han quitado elementos. Y luego viene el hierático, que también es escritura utilizada por los sacerdotes, por toda la administración pública y en todo lo que tiene que ver con asuntos comerciales, pero ya vean la diferencia. Esto ya es un trazo rápido, esto ya se hace con un estilete. Y finalmente el demótico prácticamente ya no tiene correlación con el jeroglífico, ya se hizo rapidito y fácil. Se me olvidó mencionarles aquí en esta firmina, acá está lo del templo de Filé, es el último, es el último templo, acá tenemos a Horus y aquí tenemos a Isis como Jatora y entonces las últimas inscripciones son de este templo de Filé. Y aquí les pongo al dios Thoth, el dios de la sabiduría con la cara de Libis y este pico que parece un estilete y en la mano trae el estilete. Él es el dios civilizador, el dios de la escritura y él es el que está presente en el juicio de los muertos, porque es el escribano que está tomando el testimonio de lo que está declarando el alma. Entonces es el protector de la escritura. Bueno, ¿cómo evolucionó el alfabeto egipcio, la escritura egipcia? Como la escritura de cualquier otra civilización. En un principio los trazos son muy sencillos, se llama pictograma, picto es fotografía, es dibujo. Acá lo tenemos en estas imágenes de acá. Son fácilmente identificables, acá está el sol, amor, acá tenemos animales del desierto, se identifican perfectamente, acá tenemos una palmera, un árbol y entonces están representando los objetos de manera sencilla, pero son fácilmente identificables. Lo que tenemos aquí arriba ya son también pictogramas, pero nos está hablando de ciudades, vean cómo es un lugar cerrado, una caja, con la figura del animal arriba. Entonces este es el dios, el dios iris protector de esta ciudad y entonces acá está el dios solar. Y entonces todavía lo podemos identificar, es decir, no tenemos que conocer absolutamente nada del jeroglífico para poder entender lo que nos está diciendo el dibujo. Esta es la primera etapa en la evolución de los alfabetos. La segunda etapa se llama ideograma, lo que se representa ya no es una cosa concreta, sino ya es una idea, un concepto abstracto, que sería esto de acá. Los primeros jeroglíficos no son fonemas, están representando ideas, el cetro, el nilo. Acá tenemos y nos lo está diciendo el tamaño de las figuras, quién tiene aquí el don de mando, este o estos, quién es la figura importante. Y entonces tenemos que entender un poco de lo que es la iconografía egipcia para comprender que esta es una postura de mando y estos son subalternos. Nos está dando una idea de poder. Y finalmente de estos jeroglíficos que empiezan siendo ideogramas, se va a pasar a los jeroglíficos pero ya con un valor fonético. Este es un alfabeto fonético. Acá esta representación del ave es el sonido A. La representación del brazo es el sonido B. La representación de la pierna es otro tipo de letra B. ¿De dónde parten? Están partiendo en Egipcio Antiguo. El nombre de esta ave empezaba con A. La palabra para designar el brazo empezaba con B. La letra para representar el agua y vean cómo sería el oleaje del río Nilo es la N. Y entonces quiere decir que el nombre del animal o el nombre del signo, esto es el error, es la representación de la boca, pero ya no va a ser representar una boca, que aquí la van a encontrar otra vez. Acá está representando el sonido R. También es una convención. Y entonces es mucho más fácil comunicarse, porque va a ser la combinación, ya no es el ideograma, sino va a ser la combinación de los valores fonéticos para poder transmitir la palabra precisa. Y esto es en lo que va a derivar la escritura jeroglífica. Por supuesto que las otras dos van a acabar representando sonidos, no ideas. Son la representación de lo que nosotros ya llamaríamos en occidente letras. La A, la B, etc. Bueno, los jeroglíficos se podían escribir en diferentes direcciones. Se podían escribir de manera vertical. Acá están estas líneas que están separando las columnas y se podían escribir de manera horizontal. Se podían leer de derecha a izquierda y se podían leer de izquierda a derecha. Y en un mismo bloque de texto pueden estar escritas las dos, de manera horizontal y de manera vertical. Generalmente estos textos están complementando lo que dicen, lo que están representando las imágenes. Las imágenes serían más bien los conceptos ideográficos, las ideas abstractas. Y el texto los está complementando y se van a estar refiriendo a lo que están representando las figuras. En el lenguaje de la computadora pues prácticamente diríamos que es el backup. Están sustentando lo que dice la imagen. Aprovecho pues para que vean la igualdad de la mujer egipcia con respecto al hombre. Pues aprovechen estas imágenes para ver lo que era la vida cotidiana, la vestimenta, la moda, el peinado, se maquillan o se pintan los ojos hombres y mujeres. Estamos empezando a ver la representación artística un poco antinormal, antinatural, ahorita vamos a hablar por qué. Y entonces lo que se refiere a este texto pues tiene que ver con esta reunión y bueno podemos ver lo que sería el mobiliario, el tipo de mesa, alimentos, etcétera, etcétera. Acá tenemos también utensilios de cocina. Entonces bueno, estos textos se están refiriendo a lo que está sucediendo en la serie. Este alfabeto, este sistema es sumamente flexible. ¿Cómo lo empiezo a leer? ¿Cómo sé por dónde leerlo? Entonces es muy sencillo. Los signos que representan animales, si están viendo hacia la izquierda, ¿sí? Este pajarito hacia dónde está viendo, hacia la izquierda, se va a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Este mismo texto está ahora acá puesto con el pájaro viendo a la derecha. Ahora se va a leer de derecha a izquierda, dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero hacia dónde esté orientada la figura zoomorfa o antropomorfa, ahí es donde empieza la lectura. Acá también, acá en estas que son columnas verticales, empieza el ave viendo. A la izquierda se lee de arriba, abajo, primero esta columna y luego esta, si está viendo a la derecha, es así. Entonces es una manera muy flexible para poder representar. Y esto va a establecer principios formales que tienen que ver con el concepto de equilibrio y de armonía, de simetría. Vean, esto está, es el vintel de una turba. Acá está el disco solar, ¿sí? Acá están las diosas y acá están estas alas que hablan de la divinidad. ¿Cómo lo voy a leer? Acá está el ang, que es el símbolo de la eternidad. Y tengo acá este ánade viendo hacia la izquierda. Este fragmento de aquí, acá, se lee de izquierda a derecha. Y se dan cuenta que aquí está el cartucho. Acá está el nombre o de la divinidad o del faraón. Y por supuesto es un texto religioso. Acá tengo la figura del dios, ¿verdad? Se acuerdan que es con la barbita y tienen el bastón de mano. Pero acá está repetido nuevamente. Aquí el ánade está viendo a la derecha. Y entonces este fragmento se va a leer de derecha a izquierda. Y dice exactamente lo mismo. Porque hay el concepto de simetría, de equilibrio y de espejo. No es punto y seguido y punto y aparte. Tiene que haber un equilibrio a la mitad. Entonces se traza un eje vertical, el sol. Este disco solar se divide. Y vean el equilibrio. Acá hay estos elementos, son los mismos que están de este lado. Acá está la escritura y dice exactamente igual. ¿Se acuerdan? Sí, vinieron la semana pasada. Que hablamos del mito de Zed. Zed, este dios del desierto, hermano de Osiris, envidioso, rencoroso. Representa la oscuridad, representa los animales salvajes, representa el caos. El egipcio le tiene horror al caos. Y le tiene horror a que quede una fisura, ya sea en la escritura monumental o en la pintura, por la cual se pueda polar Zed. Entonces todo tiene que ser simétrico y armónico y que no quede ningún pequeño resquicio por donde Zed se pueda infiltrar. Entonces todo el espacio tiene que estar ocupado. Hoy hablaríamos del terror al vacío, ¿verdad? Este terror al espacio vacío no es parte de su concepto, de su mentalidad. Tiene que haber armonía, tiene que haber orden y tiene que estar todo más o menos cubierto para que Zed no se aparezca por ahí. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sistema de escritura? Pues están orientados. Aquí este personaje, que es un dios, lo vemos por la corona, por el faldellín, por el bastón de mando, por la barba falsa, está viendo hacia la izquierda. Los textos que lo acompañan, que parten de este, acá está el eje, estos textos van a estar escritos de izquierda a derecha. Y van de arriba a abajo. Se empieza a leer de aquí para abajo, de aquí para abajo, acá y acá. Pero estos personajes, que son Horus e Isis, están viendo a la derecha. Entonces, están indicando por dónde se tiene que leer este fragmento. Acá se va a leer de derecha a izquierda. Acá está en horizontal, acá en vertical, vertical y horizontal. Entonces, las figuras centrales, estos dioses que están aquí representados, están indicando el texto como tiene que leer. Acá estamos viendo este fragmento, es nuevamente Isis como jatora, entonces se está viendo hacia la derecha, estos textos se leerían la derecha y acá. Y entonces, todos los textos van complementando lo que se está mencionando, lo que están representando estas figuras. Bueno, entonces va a haber una narrativa. No es nada más la figura y que el lector de la figura del ideograma entienda lo que está ahí representado. Vienen fórmulas mágicas, están los nombres, están las fechas. Entonces, ya es una narración, ya es una narración con pie. Estos signos, su contenido, su comprensión se perdió al momento en que se abandonó la escritura jeroglífica y se pasó al alfabeto copto, cuando se dejó de hablar el antiguo egipcio y se empezó a hablar el griego y se perdió por completo cuando esta región del mundo, primero fue cristianizada y luego cayó en manos del islam. A partir del siglo VII, esto es totalmente imposible de leer. Ahí están las figuras, ¿qué es lo que quiere decir lo que está escrito? ¿Quién sabe? Porque se perdió el conocimiento. En 1799, Napoleón Bonaparte, en una de las campañas, va a llegar a Egipto, ¿se acuerdan que le dice a sus soldados? 40 siglos os contemplan. Con él nace la egipto manía, con la que vamos a acabar cerrando el curso. Se van a tropar en una población en el delta del Nilo que se llama Rají, que en francés, hacia occidente, va a recibir el nombre de Rosetta. Entonces, es un pueblo que se llama Rosetta. Se va a encontrar una loza, que está ahí puesta, que bueno, aunque la encuentran los franceses, pues va a acabar en el Museo Británico, porque los ingleses que están en guerra con Francia, pues van a acabar les decomisando lo que se quieren llevar los franceses a luz y se lo van a llevar al Museo Británico, ¿verdad? El sarcófago que habían pensado los franceses que era el sarcófago de Alejandro, que en realidad es de un faraón que se llama Necatevo, pues ya no habían metido un barco para llevárselo a Francia, o los ingleses lo bajan del barco francés y lo suben a un barco inglés, y se lo llevan a Inglaterra, y la piedra Rosetta también. Entonces, si ustedes algún día van a Londres, pues vayan al Británico, ahí se la van a encontrar. Se tocan con esta piedra que está escrita en tres, se dan cuenta claramente, aunque no la tengamos aquí presente, que son tres textos diferentes. Este es el primer texto, hasta acá, el segundo texto es hasta acá, y este es el tercero. El tercero está escrito en griego, griego clásico. Eso sí se puede leer, la educación en aquel entonces, la educación básica incluía el latín y el griego, y bueno, va a haber un estudioso que se va a llamar Champollion, aquí tienen ustedes al personaje, en un timbre de la República Francesa de 1972, conmemorando los 150 años en que Champollion pudo descifrar la piedra Rosetta. Champollion empieza a estudiar. Esto lo puede leer perfectamente. ¿Qué dice esto que está escrito en demótico? ¿Y qué dice esto que está escrito en jeroglífico? ¿Quién sabe? Acá tienen ustedes el detalle. Jeroglífico, demótico. Lo que lee él acá es la ascensión del trono de un faraón de la dinastía de Ptolomeo, de la dinastía Lagos, Ptolomeo, creo que es Ptolomeo 13, no, Ptolomeo 7, Ptolomeo 8, alrededor del año 213 a.C. Entonces, este nuevo faraón, un jovencito de 13 años, al momento en que asume el poder imperial, va a dar un edicto a los súbditos, en donde garantiza la protección de los bienes de los sacerdotes, de los diferentes cultos a los dioses. Es decir, les garantiza que va a construir templos, les garantiza que les va a pagar los sueldos, les garantiza que va a ofrecer ofrendas, que va a cumplir con todos los preceptos religiosos. Eso es lo que dice el texto en griego. A Ptolomeo le va a tomar 17 años interpretar, entender lo que dice todo esto. ¿De dónde va a partir? Hasta el siglo XVII, ya se los mencioné, el copto era un idioma vivo y se seguía escribiendo en el alfabeto copto. El alfabeto copto tenía al menos unos 9 o 10 signos que provienen del alfabeto jeroglífico antiguísimo. Y entonces él empieza a encontrar, acá está como va a establecer la correlación, empieza a encontrar dentro de estos dos textos, algunos de estos signos del alfabeto copto, vamos a hablar de este, este es este, este es en vertical y acá está en horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, otro más, que sería, déjenme encontrar cuál es, este, que empieza haciendo en jeroglífico la serpiente, y acá son como dos serpientes enlazadas. Él conoce el valor fonético de este, lo conoce perfectamente, conoce el alfabeto completo, y va a empezar a correlacionar los signos coptos con lo que él empieza a encontrar en el jeroglífico. Y finalmente, después de 17 años de estudio, va a llegar a la conclusión que lo que dice este texto y lo que dice este texto es exactamente lo mismo. ¿Por qué está escrito lo mismo tres veces? ¿Por qué en griego? Porque los faraones tolemaicos no son egipcios, son griegos, son helenísticos. Llegaron a Egipto con la muerte de Alejandro, se educaron los primeros en Macedonia, hablan griego entre ellos, no hablan egipcios, son griegos. Han emparentado, han hermandado a los dioses del antiguo Egipto con los dioses del panteón griego, pero son griegos. Cleopatra, la última reina, tuvo el mérito que aprendió a hablar egipcio. Y entonces, si la crónica nos dice que el mérito fue que aprendió a hablar egipcio, quiere decir que sus antecesores no lo hablaran, hablaban griego entre ellos. Y los funcionarios hablan griego. Entonces, los sacerdotes a los que se les está garantizando el culto y todas sus prerrogativas son egipcios. Para ellos, y como es un texto que les garantiza las prebendas religiosas, para ellos está el texto en jeroglífico. Para los funcionarios de la administración tolemaica, que no son griegos y que son egipcios, los escriba, los burócratas, los vicires, los inspectores, está el mismo texto escrito en el otro alfabeto. Y entonces Champollion, en 1822, llega a esa conclusión y a partir de esta correlación que establece, se empiezan a interpretar todos los signos jeroglíficos y entonces ya se pueden leer. Y esto abre la puerta al conocimiento preciso de la civilización egipcia. Ya no va a ser nada más por el hallazgo arqueológico, no va a ser nada más por la monumentalidad de sus construcciones o la maravilla de sus tumbas. Ahora ya se pueden leer los textos. Cuando se abre la tumba de Tutankamón, pues ahí se va a leer el sello de quienes lacraron la tumba y ahí está el nombre del faraón. Carter desde un principio sabe que está entrando a la tumba de un faraón que se llama Tutankamón, porque se puede leer. Hoy en día es muy, pues puede ser hasta divertido. Hay libros que se pueden comprar para aprender a leer los jeroglíficos ejercicios. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente amateur o muchos estudiosos, pues que tienen estos manuales y si ven todo esto escrito, pues lo leen con gran facilidad. Bueno, esto sería en función de esta escritura. La escritura desaparece para el siglo V, es la última inscripción, se abandona por completo. Ahora va a ser el alfabeto griego, el alfabeto corto y el idioma se pierde, se pierde por completo. Bueno, vamos a relacionar, pues esta producción cultural de la escritura con la magnificencia del arte egipcio. Bueno, el arte egipcio es un arte que va a tener una duración de cuatro mil años. Se van a establecer los cánones desde las primeras dinastías. Va a haber cambios estilísticos, va a haber momentos en donde el arte va a ser más naturalista, va a haber momentos en que el arte va a estar más ligado a los cánones, a lo iconográfico, cómo se tiene que representar el faraón, cómo se tiene que representar al dios. Tenemos manifestaciones del arte, la obra artística, por supuesto, que abundantemente en todas las tumbas, porque si algo se hicieron los saqueadores de tumbas fue llevarse los tesoros, pero no destruir las pinturas murales. No hicieron graffiti, bueno, en algunos casos sí, pero se preservaron las pinturas y como están cerradas, pues no hubo un proceso de erosión, se conservan con sus colores tal cual. También, pues en las pirámides hay manifestaciones del arte, hay altos relieves, hay bajos relieves, se han encontrado esculturas. Vamos a hablar de la infinidad de obeliscos, vamos a hablar de la infinidad de templos y entonces todo este arte egipcio pues va a estar manifestado en todo lo que se va encontrando entre las dunas del desierto. No sé si les comenté, Egipto es el museo más grande del mundo, el museo al aire libre más grande del mundo. Se ha hallado un 30%, de lo que se considera que es apenas el 30% de su acervo cultural. Cada año hay misiones arqueológicas, cada año se encuentran más cosas. La arena del desierto cubrió muchos de los templos. Entonces, por supuesto que la arqueología es un asunto vivo en Egipto y bueno, pues hay muchas novedades. De repente aparecen las noticias, inclusive en la prensa local, del último hallazgo de Egipto y bueno, por supuesto que las revistas especializadas le van a dedicar pues artículos importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, el arte va a estar en el ámbito también doméstico, en los restos que se han encontrado de las casas, en las vasijas, en la joyería, inclusive en textiles. Bueno, el arte permite conocer desde la vida cotidiana, lo empezamos a ver con las pinturas que yo les dije que se fijen en el tipo de ropa, el tipo de joya, el tipo de peinado, hasta lo que es la propaganda del Estado. Nosotros hablamos en el siglo XX que el arte va a tener una función ideológica, propagandística, lo podemos ver en el muralismo mexicano, o vamos a hablar de la cinematografía del régimen nazi. Entonces, el arte ligado a la propaganda del Estado, no es la verdad. El arte egipcio también fue una publicidad, una propaganda del Estado faraónico, lo que quería dar a conocer, cómo quería mostrarse ante sus vecinos o ante sus enemigos. Esta grandiosidad también tiene que ver con esto. ¿Ves esta grandiosidad de edificios, la grandiosidad de las pirámides? Así es la grandiosidad de mi gobierno. ¿Ves las figuras de Ramsés, que miden 5, 10 metros de altura? Ahí es la grandeza de nuestro faraón. Entonces, hay mucho de propaganda, pero también tenemos muchas cosas de lo cotidiano, joyeros. Tenemos cajas para guardar el maquillaje, cajas de marquetería, con las cajitas de alabastro, con los pinceles, con los que la señora de la casa o el señor de la casa se ponían el kegel en los ojos. Y bueno, es de una manera artística, es trabajo de marquetería. Y entonces, bueno, pues todo el universo egipcio está rodeado de un concepto estético, de un concepto de no solo es lo utilitario, sino que también sea agradable, que también sea bonito. Y bueno, de manera indirecta, pues nos permite conocer la mentalidad, la cosmovisión y pues muchas de las facetas de la vida del antiguo Egipto. Construyeron, bueno, por supuesto, pirámides, templos, palacios. Todo esto de piedra lo hace perdurable. Las casas de los trabajadores probablemente de madera, materiales más baratos, más orgánicos. Perduran algunas, se han encontrado algunas, no todas. Pero todo lo que tuvo que ver con residencias reales, con templos, con palacios, y por supuesto, con necrópolis, está hecho de piedra. Y entonces, pues esto dura, pues el paso de los siglos, ¿verdad? Fueron grandes matemáticos, grandes geómetras, grandes ingenieros, grandes arquitectos. La construcción de esta monumentalidad no es producto del azar, no es como que una mañana se levantaron y se les ocurrió, vamos a construir una pirámide. Hay estudio de mecánica de suelos, hay estudios de geometría, hay cálculos matemáticos, tienen una orientación astronómica y tienen una inmensa fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo especializada que les va a permitir estas construcciones. La Biblia nos habla de esclavos que construyeron, por supuesto, hay esclavos, pero también hay obreros calificados que trabajan por un sueldo. Al lado de las pirámides de Giza, eso normalmente el turista no visita, está la ciudad de los trabajadores, las moradas en las que vivían, los hornos en las que se fabricaba el pan, la necrópolis de los que murieron en accidentes de trabajo, las casitas en donde vivieron temporalmente mientras duró la construcción de tal pirámide. Entonces, son obreros calificados, una fuerza de trabajo inmensa, inmensa, que están recibiendo o un salario o están recibiendo un alimento y están recibiendo un alojamiento. Parten desde las canteras en Asuán, donde se tienen que cortar los bloques de piedra, parten de quien arrastra esos bloques de piedra montados sobre troncos que hacen la función de ejes para llevarlos a un embarcadero. Tienen un conocimiento preciso de hidráulica, de qué manera se puede transportar por el río en lanchones de madera que aguanten el peso del bloque monolítico para transportarlo hasta Memphis o para transportarlo hasta Zacara o hasta Giza. Y entonces, ahí tienen puertos donde se desembarca la pieza y se tiene que transportar al lugar a donde se va a trabajar, se va a cortar. Además, no hay un solo clavo, no hay un solo clavo que una las piedras. Están cortadas de manera precisa en un sistema que llamaríamos macho-hembra, donde las piedras se embonan una sobre otra. En algunos casos, por ejemplo, en el de estos obeliscos, algunos ya empiezan a ser cortados y tallados desde Aswan y ya se les transporta prefabricados, preadelantados, río arriba, para llevarlos a las ciudades donde los van a colocar. Entonces, estamos hablando de una sociedad donde hay un conocimiento científico y un desarrollo tecnológico maravilloso. No hay grúas, no hay electricidad, no hay aserraderos eléctricos. Todo esto es trabajo manual, preciso. Se han encontrado bloques semitallados que a la hora de estarlos trabajando se dieron cuenta que había una falla en la piedra y que el bloque no iba a resistir. Entonces, están abandonados en la cantera. Y por supuesto que también se han encontrado piedras talladas que de alguna manera se les rompió, se les dañó. Y bueno, pues quedaron ahí abandonadas porque finalmente ya no fueron útiles para el trabajo al que se les estaba destinando. Pero estamos hablando entonces de una sociedad muy sofisticada y una especialización del trabajo. Hay grupos especializados en algún tipo de labor. El que va a tallar la piedra, el que va a cortar la piedra, el que va a pulir la piedra, el que va a pintar la piedra, el que va a hacer la pintura mural, el artesano capacitado que va a cubrir de estupo, el que va a hacer los rasgos, los trazos jeroglíficos. Por supuesto, todo esto habla de que hay una supervisión. Hay mayordomos que están vigilando, que están fijándose en cómo se está llevando a cabo la obra. Y esto nos habla también de toda una infraestructura. Hay que alimentarlos, hay que curarlos si tienen accidentes, hay que entretenerlos y necesitan quien les esté cocinando. Entonces, estamos hablando de una sociedad jerarquizada, una sociedad muy habilitada. Y bueno, pues hay un gran conocimiento. Hay manuales, manuales de cómo construir, hay manuales médicos, hay manuales de agronomía. Por supuesto que hay libros de astronomía y hay libros de medicina. y entonces tenemos diferentes profesiones altamente calificadas y altamente especializadas. Bueno, de las manifestaciones artísticas, pues fueron evolucionando con el tiempo, pues se hicieron en diferentes materiales, diferentes estilos, diferentes técnicas. Y bueno, hay muchos temas, temas de la vida cotidiana, temas del trabajo del campo, temas de la recreación, temas de la adoración a los dioses, temas del juicio de Osiris. Pero bueno, se va a establecer un canon que se va a ir repitiendo con el paso del tiempo. A lo mejor cambia la vestimenta de la figura. A lo mejor en una época estuvo de moda la túnica bordada y en otra época estuvo de moda la túnica blanca. Pero la representación, la forma de hacer va a mantenerse casi igual. Va a haber un periodo revolucionario, ya lo mencioné la semana pasada, con Ikenato, con esta revolución monoteísta. Y entonces, él también va a revolucionar el arte. Porque en el arte, vamos a ver ahorita, hay un canon de cómo se tiene que representar al faraón y a la figura de poder. Pero Ikenato va a decir, a mí, representenme tal y como soy. Muy guapo no era. Y va a decir, no me embellezcan, representenme tal y como soy. Con toda la naturalidad. Pero este es un periodo muy breve de este naturalismo del arte egipcio. Y bueno, pues hay muchos elementos, tanto en las pinturas, en la escultura, y sobre todo en la arquitectura. Y por eso vamos a hablar de una gran variedad. No es una arquitectura única. Hay diferentes tipos de columnas, hay diferentes tipos de frisos, hay diferentes tipos de techos, hay diferentes tipos de paredes. Ya lo mencioné con la escritura, el principio de la simetría va a ser sumamente importante. Entonces, es como si fuera, fíjense en esta, en esta imagen, esta dentro de una tumba, es como si fuera un espejo. Acá está el eje, nuevamente está aquí Amón con al lado. Acá está el eje, acá está Isis con el disco solar. Pero lo puedo partir a la mitad y la escena se va a reflejar. Es como si fuera un espejeo. Es el principio de equilibrio de simetría. Si nos fijamos en el cuerpo humano, también el cuerpo humano es simétrico. Hacemos un eje vertical. Dos orejas, dos ojos, dos fosas nasales, dos hombros, dos pechos, dos manos, dos brazos, dos pies. Bueno, es el mismo concepto de simetría. Y acá lo tenemos en otra tumba, acá está el eje simétrico, pero vean las figuras, los adornos se repiten tal cual, uno frente a otro. Y nuevamente el temor a que quede un espacio hueco donde sed se pueda colar. Entonces, pues ese equilibrio, esa armonía, eso habla del concepto político, eso habla de cómo debe de ser la sociedad egipcia, armónica, equilibrada. el punto, el eje de simetría es el faraón, las leyes tienen que procurar ese equilibrio, las instituciones tienen que mantener esa armonía. Y entonces, así como está en el arte, esto está reflejando los conceptos de lo que es la vida política y lo que es la vida social. Y bueno, además, por supuesto, hay intensidad, hay matices, uno entra en estos espacios y está envuelto, está envuelto por todo el interior. No sé cuántos de ustedes vieron esta película de, creo que fue Walt Disney, la de Moisés, príncipe de Egipto, sí fue la de Disney. Bueno, yo la vi con mis hijos hace muchos años y dije, pues qué bonita, qué bonitas escenas. Pues resulta que es bastante fidedigna las pinturas en el interior de las tumbas. Desde el equipo que produjo la película se fueron a Egipto y retrataron las escenas al interior de las tumbas tal cual y en la película lo reflejan, aunque sea de caricaturas, está reflejado este principio. El uso del color, el uso de la luz, el concepto de armonía, de equilibrio, de espejeo. Entonces, bueno, puede ser un ejercicio divertido ahora con estos otros ojos analíticos pues ver la película y ver qué toman fidedignamente del antiguo Egipto los realizadores de la película. Ya la historia es un asunto secundario, la historia ya no nos importa, lo que nos va a importar es cómo hacen esta escenografía porque es bastante apegada. Yo estuve en Egipto hace muchos años y fue entrando a una de las tumbas, probablemente a la primera o a la segunda tumba en el Valle de los Reyes. eso fue lo que me impactó. Dije, aquí estuvieron los productores de la película pero es que lo tomaron tal cual, no es que el artista creativo lo inventó. Están inspirados en escenas de hace 3.000 años, en un arte que si entramos a las tumbas sigue con esa armonía, sigue con esa vibración, con esa vida que le da el color. Entonces, bueno, es este concepto que tiene que haber esta simetría. Y bueno, pues se va a expresar en el arte, en la pintura, en la escultura, en el aspecto del tocador, parece ser que en la literatura hubo música, hubo poesía, entonces estos conceptos de simetría, de repetición de temas, de este geo y se conoce, conoce muy bien a ciencia cierta como era la antigua música egipcia, pero lo que se ha interpretado que son notas musicales hablarían también de este, de esta repetición de temas, de esta simetría para que haya la armonía. Y les estoy poniendo como imagen la fotografía que toma Carter cuando entra a la tumba de Tutankamón, que uno diría una bodega inmensa donde se apiñaron tres mil quinientos objetos. Pues no, porque también tiene que ser simétrico. Lo van a ver aquí en la exposición, custodio de la entrada a la tumba son estas dos figuras reales, son Tutankamón con diferentes tocados, pero es totalmente simétrico, vean los pies, el bastón de mando, la postura del cuerpo, las manos, al centro está la cámara principal. Entonces, nuevamente, hago un eje vertical y es repetir, es el espejo uno absolutamente del otro. Entonces, cuando ponía las cosas en las tumbas, no es aviento en la tumba y la lacro, la cierro, es acomodo de esta manera armónica, porque además esto va a ser el lugar de reposo del alma y bueno, que tenga una vida armónica y equilibrada en el más allá. Y bueno, esto tiene que ver con su concepto religioso, con los principios fundamentales, Osiris y Seth, el día y la noche, la vida y la muerte, el frío y el calor. Entonces, si estos son los principios que rigen al cosmos, si esto es lo que rige su religión, el concepto de vida y de muerte, por supuesto que se va a reflejar en el arte, porque la función del arte no es nada más estética, tiene que ver con esta noción de lo que es importante. Y bueno, pues la monarquía también tiene que ver con la dualidad, es el faraón casado con su hermana y bueno, las creencias funerarias. Vean esta pintura, esto es en una tumba donde pues probablemente el propietario disfrutaba de los placeres de la mesa y le gustaba el buen vino porque se pinta en la tumba pues todo el proceso de la elaboración del vino. Y entonces son estas dos escenas, si no dirían no son simétricas, si no son simétricas esto con esto, pero son simétricas la de abajo con la de arriba. Cuatro, cuatro recipientes para guardar el vino, cuatro recipientes, un individuo aquí elaborando, recibiendo lo que está sucediendo en el lagar donde estos trabajadores están pisoteando la uva y acá está recibiendo el zumo, acá está, esto sería una panadería donde este está elaborando el pan y acá está uno que refleja al que está aquí recibiendo el vino, acá este está anotando cuántas hogazas de pan se están haciendo. Tengo aquí a tres individuos, tengo aquí a tres individuos, tengo aquí la escena del viñedo y bueno, esto en sus colores y en la manera en que está representado pues lo reflejaría de alguna manera. Tengo esta, diría, no es totalmente simétrica, entonces acá tengo al dios Kephi, al sol del amanecer, acá tengo a Horus, acá tengo a Isis, acá tengo al faraón, esta es una cámara funeraria, pero si hago el eje, más o menos mantiene la simetría, el texto a los dos lados, las alas de la diosa, de la diosa Buitre hacia los dos lados despegados y entonces se tiene que mantener este equilibrio. Entonces, de alguna manera, aunque sean escenas diferentes, escenas de la vida cotidiana, hay el espejo. Bueno, esto también se va a ver en la arquitectura, la arquitectura es monumental, las columnas en los templos antiguos se hacían de los troncos de los árboles y entonces ellos empiezan a hacer las columnas de piedra que tienen esta forma cilíndrica porque refleja el tronco del árbol antiguo que había sostenido una techuga. Utilizan la piedra, utilizan sillares, está totalmente aparejada, conocen perfectamente la mecánica de suelos, las columnas son altísimas, sí, y bueno, los capiteles generalmente están inspirados en motivos vegetales, en este caso es la cabeza, la cara de la diosa Jató, la diosa vaca es Isis y bueno, con toda esta clase de adoros. Y entonces la columna va a ser fundamental en la construcción de sus templos, son verdaderamente un bosque de columnas, se han ido a Carnaco, han visto fotografías del templo de Carnaco en Luxor, es entrar a un bosque de columnas con un diámetro sumamente grande, especialmente altas, uno nos está hablando, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para montar los capiteles? ¿Cómo lo hicieron para montar la techumbre? La techumbre solía ser de madera, de madera tallada, de madera labrada, probablemente estofada o dorada, pero las columnas son de piel, ¿sí? Entonces hay una proporción matemática, todo el edificio está calculado precisamente para que sea también armónico y que sea simétrico. Y bueno, es el concepto de grandiosidad, esto es propaganda del Estado, ¿verdad? Acá tenemos las pirámides de la Tercera y Cuarta Dinastía, Keops, Kefren, Miquelinos, y acá ya tenemos lo que sería el último de los templos en Asuán, ¿sí? Y entonces, las construcciones más características van a ser las tumbas y los templos. Bueno, la tumba, las más antiguas se llamaban mastadas, era una lápida, una lápida, un bloque de piedra rectangular colocado, se me está cambiando porque hay una función para que al ratito vean unas imágenes de templos, entonces, bueno, me van a disculpar que se me está adelantando la presentación. Bueno, la tumba original era rectangular, acá está la cámara funeraria, acá se ponía el ajuar, una capilla y esto es una mastada, ¿sí? Y entonces, esta es la manera como se entierran los faraones de las dinastías 1 y parte de la dinastía 2. Pero, en Saqqara, que es esta zona religiosa, es un templo donde hay peregrinaciones, muy cerca de Giza, el faraón de las dinastías 2 que se llama Sose, le va a decir a su arquitecto que se llama Inhotep, pues se me hace muy poca cosa, una lápida, se me hace muy pequeño, yo quiero que me construyas una sobreposición de mastabas para que sea más grande y alcance yo el cielo, que quede como una escalera para que mi alma ascienda a integrarse con oro. Y entonces, Inhotep le va a hacer una pirámide de seis cuerpos, que es la primera pirámide del Antiguo Egipto, se va a pasar de la mastaba a la pirámide, es una pirámide escalonada, nos recuerda un poco a la pirámide del Tajín, la diferencia es que acá no tiene el sistema mesoamericano de tablero talud, acá es una mastaba, un bloque de grandes dimensiones y sobrepuesto a otro nivel más pequeño hasta que se llega al último. Este es el prototipo de la pirámide, después de esta pirámide Inhotep va a dejar escrito cómo la construyó y los cálculos matemáticos que le hizo. Empieza todo un proceso en la cuarta dinastía de hacer las pirámides alisadas, ya no como una escalera sino como una rampa, va a haber algunos intentos fallidos, una se llama la pirámide roja que queda un poco ochavada, les falla el cálculo entonces empiezan haciéndola muy pequeña y tratan de hacer la cumbre más alta y entonces no queda en forma piramidal como un gran triángulo pero bueno la experiencia hacia el maestro van a seguirlo intentando hasta que finalmente van a llegar a la pirámide ustedes acá adentro tienen la pirámide de Teotihuacán lo que quiero que vean es el tamaño de la pirámide de Keops en Egipto comparada con la pirámide del sol en Teotihuacán y bueno acá ya sería en las pirámides la cámara funeraria tiene cámaras falsas para despistar a los ladrones de tumbas también hay una cámara con el ajuar también puede haber una capilla pero el concepto va a ser que el alma del faraón a su juicio se va a integrar por estas salidas va a ascender y por otro lado si nos imagináramos aquí a un gran sol serían los rayos solares cayendo a la tierra tiene que ver con el concepto de Atón el criador y entonces las pirámides van a ser para la cuarta dinastía la tumba real al momento en que el faraón asciende al poder empieza de inmediato la construcción de su tumba porque es un proceso que va a tomar varios años y no es que varios decenios y hay que ir preparando el ajuar funerario y en la pirámide hay que ir grabando el texto el libro de los muertos ahora tallado en piedra para que el alma del faraón pueda enfrentar el juicio lo que pasa es que estas pirámides pues se convierten en un anuncio a los saqueadores de tumbas a que hay un tesoro y el saqueo de tumbas empieza desde las primeras porque los albañiles que las construyeron pues saben en donde está la cámara funeraria y saben donde están guardados los tesoros y entonces por supuesto que se van a tener que mudar al valle de los seis reyes en Tebas en una zona montañosa adentro de cavernas tratando de que se pierda la tumba con la orografía del lugar para que los saqueadores de tumbas no den con ellas pero bueno pues si dieron ¿verdad? por eso la de Tutankamu tiene esta grandeza ¿no? la encontraron intacta bueno los templos los más característicos corresponden al imperio nuevo están constituidos por una avenida esta avenida acá está encabezada por oros pero puede ser una avenida puede ser una avenida en donde haya esfinges o haya carneros que ustedes ya saben que el carnero también es una vocación del dios solar vean esta que bonita con los capiteles que tienen como si fueran flores de loto si esta es la tumba de Hashepsut en el valle de las reinas entonces es una construcción de planta de planta rectangular y pues ven al fondo ustedes esta cadena montañosa donde se esperaba que se perdieran ¿verdad? que los saqueadores no dieran con ellas bueno este es el templo de Luxor las figuras monumentales son Ramsés II esto es la sala hipóstila iluminada en la noche vean la altura las columnas son impresionantes esto es el templo de Bermerinet Javun voy a regresar para que vean el inicio de la de la filmina vean la simetría vean como como es totalmente equilibrado bueno tienen la imagen del paisaje y bueno vamos a ver este importantísimo monumento que es Abu Simbel construido por Ramsés II me interesa que vean el tamaño de las personas la altura de las personas y vean las figuras colosales está Ramsés entre Osiris y Horus los los dioses muy importantes él ya como un dios no sé si ustedes sepan este proyecto de la presa de Aswan que llevó a cabo el gobierno de Damal Abdel Nasser entre 1965 y 1969 fue la construcción de una inmensa represa para poder almacenar para poder mantener todas las aguas del Nilo y evitar el problema de Egipto que periódicamente enfrentaba sequías para poderlo hacer tuvo que inundar varios kilómetros cuadrados en donde hay templos donde había construcciones que iban a quedar sumergidas bajo el agua el proyecto se hizo se llevó a cabo con ayuda económica soviética ahí hay una placa que lo conmemora y el la llamada internacional de Egipto para la construcción de la presa de Abdel fue que hubiera una ayuda internacional que participara la UNESCO y que se trataran de salvar el mayor número de templos para evitar que quedaran anegados por el agua por eso si ustedes van a Nueva York en la sala egipcia van a encontrar el templo de Dendur el gobierno norteamericano dio una ayuda económica se rescataron templos y como regalo del gobierno egipcio por la ayuda prestada se les va a dar el templo de Dendur también a España también a Francia entonces ustedes en sus museos encuentran estos templos egipcios antiguos perfectos perfectos no fue saqueo arqueológico fueron dados a cambio de la ayuda internacional para la construcción de la represa para el gobierno egipcio el problema más difícil fue rescatar poder salvar lo que fue el templo de Abu Simber es esta construcción tallada en la roca tallada en la roca el problema no es que está tallada en la roca se fue cortando se fueron numerando las piezas como si fueran un inmenso rompecabezas y está construida 40 metros más arriba de donde era su lugar original construido no era difícil se numeraron y entonces había que juntar el 1 con el 2 y el 3 con el 4 el problema es que este templo tiene una orientación astronómica tallada en la roca esta es la fachada esta es la fachada y esta es la entrada cuando uno entra está entrando adentro del adentro del bloque de granito esto es un pasillo hay tres naves esta es la nave central y acá hay dos naves laterales las columnas son acá antropomorfas lo que sucede es que el 21 de marzo entra la luz directamente por esta puerta para iluminar las tres figuras divinas que están en esta cámara tiene que iluminar a tres y no a cuatro ilumina a Horus ilumina a Monra si acá está a Horus acá está a Monra con su tocado e ilumina a Osiris al que tiene que mantener en penumbra esa sed porque es el dios de la oscuridad y del caos y entonces poder reconstruir el templo implicó tomar en cuenta todos los estudios astronómicos y la orientación y la altura y cómo se tenía que hacer esta reconstrucción las piezas son originales este bloque pues no lo es pero cómo se tiene que hacer para que el rayo de luz entre directamente al fondo de la cámara el 21 de marzo e ilumine nada más a tres pues lo acabaron haciendo entonces bueno si esto se hizo en 1969 ahora imagínense construirlo en el siglo a ver errarse el segundo construirlo en el siglo 15 antes de Cristo el conocimiento preciso que se tiene el conocimiento astronómico matemático todos los conocimientos de las ramas de la ingeniería para poder hacer el cálculo esto se hace con estudios previos y esto nos está hablando entonces de un pensamiento científico y nos está hablando de una habilidad técnica increíbles si yo hago el símil en América pues vamos a hablar de Chichen Itza y vamos a hablar pues de todas las construcciones maravillosas no estamos hablando de pueblos primitivos estamos hablando de grandes civilizaciones sofisticadas avanzadas con un gran conocimiento científico la ciencia no empezó en el siglo 18 la ciencia empezó con ellos bueno este es nada más un ejemplo de lo que sería la arquitectura y por supuesto que ligado a la arquitectura va a estar la escultura bueno la escultura tiene varios objetivos la principal es eternizar la vida del hombre tras la muerte tienen que prevenir el caso de que la momia sea destruida o que el catafalco el ataúd el sarcófago se destruye entonces por lo menos que quede la imagen en piedra para que el alma cuando quiera reposar pues encuentre su hogar así como las imágenes de los dioses se alojan en las esculturas de los dioses también en las esculturas de los faraones y de los funcionarios las almas se pueden identificar pueden encontrar su casa entonces lo primero es pues eternizar al hombre después de la muerte el grueso de las obras escultóricas tienen que ver con la religión ligado el ejercicio del poder con la religión ahora la representación pues es su doble verdad es reemplazarlo tiene que ser más o menos naturalista tiene que tener los rasgos del individuo para que su alma la encuentre no puede ser una todos iguales como vas a ver el alma de Tutankamón que esa escultura lo representa si se parece a Ramsés tiene que tener sus rasgos característicos por otro lado pues son solemnes son hierácticos es una escultura hieráctica no expresa hieráctico viene también de la misma palabra de jeroglítico es decir es sagrado es poco expresivo es poco emotivo no hay gestos vean como está sentado derechito las manos en las rodillas no cuenta ninguna anécdota es sobrio hay una intención hay una distancia es la figura de poder no es la representación de un amigo es la representación de un gobernante tiene que haber una cierta distancia pero tampoco tiene que amedrentar tiene que uno sentir una cierta cercanía es la idealización de lo que sería la perfección vean esto esto está hecho en barro pintado entonces vean esta es una reina podemos ver la vestimenta usaban pelucas acá está su cabello natural esta es la peluca vean el tocado vean la ceja los ojos delineados pero vean la expresión de la cara o sea no las van a algunas no pueden ser medio sonrientes algunas pero son serias ¿sí? es quieto con un rostro inexpresivo todos son apacibles ninguno está en estado de crisis ninguno está crispado se les identifica por el rango este es un escriba acá también hay un funcionario esto es Tutankamón con la corona del bajo Egipto con un arpor con una lanza está representado que sale de cacería acá está la representación de un faraón como una esfinge y bueno pues acá tenemos a una pareja real hay una cierta calidez la mujer está agarrando del brazo a su marido el papel de la mujer igual al hombre están representados con la misma estatura hay algo de movilidad pero se ven más bien hieráticos no es la escultura griega del siglo V esa naturalidad y ese movimiento ¿verdad? no es apeles sino son estas no es pidias pero no tienen la intención no es que no lo sepan hacer la intención es que no sean expresivas y que no se vean tan relajados que marquen una distancia son estructuras de poder y además son serenos son sobrios el que va a hacer la revolución es Ikenate Amenofis IV le va a decir a sus artistas no me embellezcas el hombre tenía varios problemas físicos representame como soy entonces vean el mentón los rasgos abusados la delgadez del cuello pero vean esta escena es Ikenaton con una de sus hijas y entonces está cargando a la niña y está prácticamente besándola acá están los rayos del sol del sol de Atón que lo está iluminando en la figura sagrada pero este es el único periodo en que la pintura la escultura van a ser más naturalistas porque esa es la orden del faraón es representame tal y como soy pero esto con su muerte se va a acabar se va a volver a la iconografía clásica otra vez hieráticos otra vez distantes con poco con poco movimiento y también va a haber una representación jerárquica la figura de poder es más grande que la figura secundaria pueden estar interactuando pero esto nos está hablando que está a otro nivel ¿sí? entonces las escalas dispares pues tienen un propósito que estoy hablando de quién es el funcionario importante y quién no acá está el juicio de los muertos cuál es la figura más importante pues Osiris más grande que todos todos estos todos estos son los demás dioses que están asestiguando el juicio de los muertos pero en ese juicio de los muertos las figuras importantes son Osiris acá el faraón que es el que está siendo enjuiciado y acá está la diosa de la verdad y de la justicia que se llama Ma'á de la cual se ha tomado una cruma que se coloca en una de las de los platos de la balanza para ver si el corazón del hombre está diciendo la verdad si dice la verdad gana la eternidad este faraón se convierte en Osiris y asciende al cielo si no dice la verdad acá está este monstruo que se llama Amis dispuesto a comerse el corazón entonces más vale que este individuo pueda presentar todos los argumentos y pues acá tienen acá aquí tienen pues todo las fórmulas religiosas las fórmulas mágicas y los argumentos que tienen que estar diciendo para demostrar que se comportó con pureza con nobleza con moralidad que cumplió los preceptos que se merece la inmortalidad aquí en este caso de la pintura lo que me interesa es que vean el tamaño jerárquico y estos dioses que presiden estos dioses que presiden el embalsamamiento y Horus y Mar por supuesto que en este caso son más importantes que todos los demás dioses que nada más son testigos del juicio que se está llevando acá bueno lo que nos llama mucho la atención del arte egipcio es esta forma de representar la figura humana totalmente antinatural no es que no sepan dibujar son grandes artistas hay un propósito religioso un concepto mágico del porqué de esta representación de perfil primero se presenta están adelantándose al cubismo ¿verdad? presentan el cuerpo humano en diferentes desde diferentes tópicas el torso generalmente está representado de frente ¿sí? y el ojo también bueno ¿por qué está representado de esta manera? el perfil denota la personalidad del individuo las narices son diferentes el perfil es el que dice quién es es diferente el perfil de la mujer de que el perfil del hombre entonces en su nariz en su perfil está su personalidad además el hecho de que se le represente de perfil es la nariz que respira está vivo lo representa con vida luego está el individuo representado por completo y acá está el torso como si estuviera viendo de frente lo vamos a ver al ratito también en otras representaciones pero el ojo que debería de estar de perfil el ojo está representado como un ojo de frente porque es la visión completa del mundo el individuo aprehende su realidad aprehende sus circunstancias lo está viendo de frente y está parado en sus dos pies está sostenido en el mundo y el pie está de perfil porque tiene que mostrar el talón tiene que mostrar el tobillo y tiene que mostrar los dedos está bien anclado en su realidad así es como va a estar en el más allá no es que no lo sepan dibujar este es un individuo que va a buscar la inmortalidad es una persona individualizada no es uno más del montón al enemigo no les interesa representarlo de perfil ni le interesa que el enemigo tenga inmortalidad acá están representados de frente acá está uno de los primeros faraones con el mazo dándole en la cabeza a este enemigo y vean acá este está representado de frente representa el conjunto de enemigos en este caso son los pueblos del mar que atacaron a Egito en el siglo XII antes de Cristo entonces acá sí sí lo saben hacer de Cristo pero no les interesa ¿por qué? porque representarlo de esta manera está representando la personalidad completa lo está representando con su vida y lo está representando viendo su realidad anclado en su contexto y que en el más allá conserve esa individualización no es un alma más es el alma del faraón Tutankar entonces por eso es esta manera de representar claro que es un cano se van a representar en la pintura las figuras humanas desde los primeros tiempos hasta los últimos de esta manera y acá tienen ustedes algunas muestras de la pintura egipcia vida cotidiana esta mujer está representada de frente y por eso la puse es de las pocas de las pocas figuras que se representan con la cara de frente vean el peinado vean la vestimenta estamos hablando de un banquete aquí está la fuente con los alimentos estas son las bailarinas que se han traído para entretener a los comensales semidesnudas acá tenemos a una acróbata esto ya les está remitiendo a otra civilización que es la cultura minón pero vean acá que bonita la representación y acá está esta representación de las planideras que son mujeres que se contrataban a la hora de los entierros para que lloraran a gritos por la pérdida de la persona eran pagadas no necesariamente eran familiares de la persona fallecida pero bueno cumplen esta función de acompañar al cortejo fúnebre entonces bueno vemos la ropa vemos instrumentos musicales hay danza entonces hay música hay acrobacia acá estamos viendo esta pareja en un jardín precioso acá tenemos una escena de ese pelo y acá tenemos pues estas pinturas si tenemos acá esta simetría los nombres del faraón o de los dioses la representación de Amón pero vean que es naturalidad en este sentido la representación del mundo del mundo vegetal y del mundo animal si es muy naturalista si entonces vean aquí las aves y vean que bonitos estos pájaros o una escena de la vida cotidiana en una tumba en donde pues vemos las plantas vemos el arado y bueno la inscripción que le acompaña bueno la egiptomanía pues ha sido esta admiración y esta contribución que Occidente y que los pueblos del cercano oriente sienten hacia el antiguo Egipto el arte occidental desde que se empieza a definir como Occidente va a estar influenciado y definido por su antecedente que es la civilización egipcia arquitectura escultura pintura el diseño de interiores pues han buscado la inspiración en el antiguo Egipto y esto empieza desde épocas muy antiguas quiero que vean la influencia del arte egipcio en una civilización que va a tener su apogeo alrededor del año 1500 antes de Cristo es decir más o menos contemporánea a la época de Tutankamón y de Ranciere las escenas aquí arriba son de pinturas de tumbas egipcias esta vegetación las aves los nenúfares esta es una de las salas en Knossos en la isla de Creta de la civilización minoica acá tenemos a un pescador y tenemos a un copero a unos trabajadores a gente del pueblo egipcio acá tenemos esta representación de los coperos y de los pescadores esto es en tinto que también pertenece a la civilización minoica y acá tenemos la representación de esta mujer egipcia bellísima muy bien arreglada su peluca su tocado su maquillaje sus joyas el perfil y esta pintura es la que se conoce como la parisina es la pintura de una mujer cretense el perfil vean nuevamente el maquillaje de los ojos el pelo el ropaje y pues vean la influencia esto probablemente tenga mil o dos mil años de más antiguo que los minoicos pero se convierte en el cano para la civilización de Creta en la civilización griega arcaica vean las primeras figuras de los core de los jóvenes esto es el inicio de la escultura griega de esta maravilla de escultura pero empieza así hierárquica rígida inexpresiva como lo fue la escultura egipcia la escultura egipcia vean el pie adelante los pies adelante la figura rígida con los brazos al lado del torso rígida con los brazos al lado del torso la musculatura muy poco marcada la musculatura muy poco marcada la expresión facial la expresión facial claro que aquí arranca el arte griego y bueno va a llegar a otros niveles a otra cosa pero en sus principios ¿de quién lo van a aprender? y no estoy hablando de filosofía y no estoy hablando de matemáticas filósofos y matemáticos de la antigua Grecia van a estar en Egipto van a ir a Egipto a aprender de esta civilización y si tengo las columnas egipcias que marcan el canon van a influenciar a la cultura minoica también con sus columnas vean acá los tres órdenes de la columna griega dórico, jónico y corintio estriadas acá ya las tengo estriadas el capitel sencillo acá ya tengo el capitel sencillo y dentro del orden jónico tengo las cariatires estas mujeres que sostienen el templo en la acrópolis yo aquí ya tengo una cariatire que es el capitel con la cara de Fator entonces bueno esto la escultura egipcia hay capitel allá abajo hay arquitrabe por supuesto que lo va a tener la escultura griega lo que toman los griegos pues es un conocimiento una técnica ya desarrollada claro que le van a dar su propia personalidad claro que lo van a llevar a otros niveles pero bueno son continuadores de los avances arquitectónicos que habían desarrollado los egipcios bueno en una publicación de hace unos años pues se va a poner esta cita desde que fenicios griegos y romanos tomaron contacto con la cultura del Nilo todas las civilizaciones han estudiado y asimilado el espectacular legado que nos dejó aquella antigua sociedad con la que todavía hoy seguimos fascinados incluso el pensamiento judio cristiano tiene una enorme deuda con la cultura egipcia Herodoto Platón Aristóteles Hipócrates van a reconocer la deuda cultural de Grecia con el antiguo Egipto Pilares culturales de Occidente herederos de la tradición grecolatina y judio cristiana pues van a encontrar en las bases más profundas de su civilización al antiguo Egipto también la Mesopotamia no hemos hablado de Mesopotamia pero son las dos grandes culturas madres de Occidente la religión la medicina pues van a ser tomadas de esta antigua civilización les pongo el billete de un dólar en el reverso porque lo que tienen en el reverso es una pirámide ¿de dónde? por decir y bueno los fundamentos de la agricultura la cerámica el ceremonial religioso organización social que se conservan hasta hoy en día pues se encuentran en Egipto les estoy poniendo un canal de riego agricultura y arado cribar el grano separar el grano de lo que sería el abrojo pues acá ya tienen esta técnica y bueno se sigue cultivando y se sigue cribando y se siguen haciendo canales de riego de la misma manera ¿qué nos dieron los egipcios en política? un gobierno centralizado no son ciudades estado no es un reino es un imperio hay una administración profesional ordenada donde hay funcionarios para todo con una supervisión estricta de lo que está pasando en el territorio se marcan los límites de las tierras hay funcionarios encargados de estar revisando la altura del Nilo que se paguen los impuestos que se cumplen los trabajos públicos hay equilibrio social no es una sociedad convulsa hubo momentos de de gran violencia sobre todo en los periodos intermedios cuando sufrieron invasiones de pueblos vecinos o cuando es el final de una dinastía pero en general la vida es ordenada y es equilibrada así como está el principio del equilibrio en el arte ese es el principio del orden social había censo había correo había escuelas de educación básica había escuelas de educación superior había capacitación técnica tanto para la administración política como para la burocracia este es el primer tratado de paz del que hay el documento firmado entre Ramsés II y el rey y Tita Hatusil en 1278 antes de esta es la escritura con el informe y entonces estamos hablando ya de una carrera en relaciones internacionales instituciones egipcias características el régimen monástico concepto de estado nación y que el Dios es el que se encarna en el faraón van a llegar a occidente en Roma el concepto de dominus vivus el señor divino como dioclesiano que se va a proclamar Dios vivo porque antes de él desde Octavio hasta él son dioses los emperadores ya muertos pero dioclesiano va a decir soy un Dios vivo Alejandro se proclamó un Dios vivo y con el cristianismo por supuesto que el concepto ya queda obsoleto pero surge la noción del derecho divino de los reyes para gobernar es una figura sacralizada ¿cómo se llama el que gobierna la parte de Alemania y de Austria? ¿cómo se llama el imperio? sacro sagrado imperio romano germánico y la sacralización está en el acto en que el vicario de Cristo corona al rey o al emperador esta es la coronación de Carlo Magno y bueno la influencia cultural la admiración de civilizaciones posteriores lo toman como arquetipo acá tenemos un emblema de la España franquista con un águila imperial y pues el emblema del poder del faraón también es una ave alada que se remonta a los cielos en Egipto no había águilas pero había halcones que es oro y entonces desde el símbolo de muchas de las casas reinantes de Europa vamos a tener águilas o águila bicéfala pero es esta idea de que el principio del poder emana del cielo es divino es sagrado y lo toman del objeto y bueno a pesar de la centralización de poder pues va a haber un concepto de administración igualitaria igualdad entre hombre y mujer igualdad de todas las regiones van a elevar a categoría de dioses del panteón egipcio a todos los dioses locales de los nomos y bueno pues este concepto de integrar incorporar conceptos religiosos integrar a la sociedad les va a servir de ejemplo al imperio persa le va a seguir de ejemplo en ciertos casos al imperio de perdona primero Alejandro va a coronarse rey de reyes y va a empezar a adoptar las costumbres persas y va a tratar de integrar a macedonios y persas bajo el horror de sus soldados se casa con una princesa se casa con dos princesas persas Roxana y no me acuerdo el nombre ahorita de la segunda pero casa a sus soldados con mujeres persas y están horrorizados los macedones porque dicen son los conquistados les vas a dar un estatuto de igualdad y te vas a vestir a la manera de los persas lo que está haciendo Alejandro es integrándolos en un gran imperio a la manera de Egipto él es faraón de Egipto y luego los romanos los romanos para el siglo II le van a dar ciudadanía a todos los 120 millones de habitantes del imperio y van a incorporar a su religión del estado a todos los demás dioses incorporan a Isis incorporan a Osiris incorporan a las cibeles incorporan a mitras inclusive en el panteón romano hay un nicho para el dios de los judíos que es invisible que no hay representación ahí está el nicho para Jehová son integradores bueno lo aprendieron del antiguo Egipto la sociedad hay igualdad de géneros están separados el ámbito privado y el ámbito público hay justicia social excepto el faraón los matrimonios son monogámicos hay contratos públicos y privados el matrimonio se lleva a cabo a través de un contrato hay legislación y bueno pues nuevamente esta representación de la igualdad en la misma altura hombre-mujer una economía diversificada sector primario secundario y terciario sectores dedicados a la exportación se han encontrado vasijas lacradas con sellos egipcios de vino que llegaron a Chipre y llegaron a las islas del Egeo viajes expedicionarios para importar artículos exóticos Hashepsut va a organizar una expedición al país del Punt actualmente Somalia para traer plantas exóticas porque quiere hacer un jardín botánico entonces va a mandar ahí a una diplomáticos y embajadores y gente que le traiga las plantas más raras para que ella las tenga afuera afuera de su palacio hay exportación hay importación y bueno una administración pública profesional una clase de escribanos y de inspectores muy grande agricultura con ingeniería hidrológica aprovechamiento hasta la última gota de agua diferentes técnicas agrícolas diferentes tipos de cultivo cultivaron más de dos mil plantas entre vegetales leguminosas especies fruta verdura hay biotecnología padres de la biotecnología la industria del pan la industria de la cerveza la industria del vino tuvieron diferentes técnicas para preparar alimentos y para conservar alimentos y bueno como dependen de la agricultura pues hay un calendario solar preciso tienen el día dividido en horas y entonces pues pueden pronosticar exactamente cuando viene la siguiente la siguiente inundación el desbordamiento del nilo cuando viene el frío y bueno pues entonces es una sociedad que puede abastecer a miles y miles de ciudadanos el rey es sacerdote hay una legitimación divina hay conceptos de triadas divinas Osiris Isis y Horus el concepto de juicio de los muertos vida después de la muerte y en el momento en la época de Ikenaton el concepto monoteísta Atón es el dios creador y suprime el culto de todos los demás esto va a impactar al monoteísmo un hijo de origen divino un hijo divino que es sacrificado Osiris fue sacrificado el hombre puede ser divinizado lo van a tomar los Alejandro y los romanos y luego pues va a ser el concepto de hombres santos el hombre puede alcanzar la santidad Dios interviene en la curación la medicina egipcia incluía plegarias y ritos a los dioses creencia de que la creación fue a través de la palabra y Atón creó a través de la palabra que ordenó la separación del caos ¿cómo empieza la Biblia? y en el principio ¿cómo es la creación? por la palabra Dios dijo y preceptos morales que se equiparan a los 10 mandamientos en realidad no son 10 mandamientos en la Biblia son 613 pero bueno conocemos los 10 más importantes en la cosmovisión egipcia hay 42 mandamientos que reglamentan todo incluyen castigos para la violación la violación es un de mujeres o de hombres es penado no crean que es una práctica habitual violencia contra los animales conceptos ecológicos hay pecados en tres categorías transgresiones contra la humanidad Egipto fue un país relativamente libre de delitos no había cárceles ni así tumultuarias ni delincuentes pululando por las calles hubo largos periodos donde no hubo ninguna ejecución a ningún reo pecados contra los dioses y entonces ser excomulgar de la de la comunidad religiosa y bueno si el pecado era muy grave pues se trasterraba al pecador en el caso de Ikenato pues van a borrar su nombre de absolutamente todo y su efigie de absolutamente todo y finalmente las transgresiones personales ahí lo van a pagar con Osiris en el juicio de los muertos porque los va a interrogar de cómo se comportaron con sus semejantes cómo se comportaron con su familia cómo se comportaron con el rico cómo se comportaron con el pobre entonces tu eternidad tu inmortalidad depende de tu comportamiento moral en esta vida medicina pues mumifican tienen un conocimiento preciso del cuerpo humano llevaron a cabo cirugías trepanaciones cranianas donde el paciente se curó porque los restos que se encuentran en el cráneo el hueso está soldado curaron fracturas eran grandes dentistas había medicina herbolaria la visita al médico incluía una examinación física un diagnóstico una prognosis y tratamientos acá tenemos un papiro en escritura hierática del 2600 que es un diagnóstico médico y un tratamiento estamos hablando de hace más bueno casi 4500 años de este texto conocían el pulso y conocían su correlación con el corazón consideraron que así como en la tierra había canales que llevaban el líquido vital y permitían la germinación de la tierra en el cuerpo había canales que llevaban sangre y agua a los órganos y apenas en el siglo 17-18 se va a volver a hablar del sistema del sistema vascular siglo 17-18 después de Cristo los médicos enfatizaban en la higiene personal en la dieta llevaban a cabo circuncisiones para asegurar también la limpieza prohibieron consumo de pescado crudo y de animales considerados inmundos y bueno otros gobernantes de otras culturas pues le mandaban una carta al faraón pidiéndole que mandara a su médico personal para que los atendiera de su dolencia entonces pues tienen una medicina muy avanzada con la escritura por supuesto que hay textos religiosos pero hay textos literarios hay textos científicos hay textos médicos hay textos matemáticos hay textos astronómicos hubo una literatura épica hubo una poética hay ensayos de filosofía moral está la historia del Suinuel considerada la primera novela siglo XVIII antes de Cristo habla de las aventuras de un marinero que sale de Egipto y bueno pues están los textos de los sarcófagos como un texto religioso hay otros textos la profecía de Nefertiti las instrucciones de Amenhehad la historia del marinero náufrago la historia del campesino elocuente está el escrito de Inhotep de cómo construyó la pirámide de Saqqara y bueno también hay fábulas que anteceden a Esopo entonces bueno ya hay lecciones morales en cuentos relativamente sencillos y bueno en el castellano tenemos algunos términos del antiguo Egipto que se incorporaron a la lengua árabe y los árabes llegaron a España y los árabes nos heredaron cuatro mil palabras que usamos en castellano y dentro de esas cuatro mil palabras que recibimos de los árabes pues tenemos los términos del antiguo Egipto ébano viene de la palabra piedra oasis química nenufra saco y adobe etimológicamente se cree que proceden del antiguo Egipto que eran palabras todavía en el uso común cuando los musulmanes llegaron a Egipto en el siglo VII bueno grandes orfebres se adelantan obras de cloisoné con piedras preciosas incrustadas una joyería maravillosa pues no vamos a hablar nada más de las artes mayores sino también de las artes menores entonces aquí les puse esto es de la tumba de Tutankamón el pendantil que es parte de un collar y les pongo ejemplos de tres tipos de brazaletes diferentes pues también tienen esta pintura mural y vean la belleza vean los colores colores vegetales y minerales con óxidos es la técnica de la pintura mural clásica el delineado es primero en negro en una base de cal y agua húmeda que seca rápido para que atrape el pigmento y se va pintando por bloques entonces los colores son básicos verde, amarillo, azul blanco, rojo entonces si se fijan todas están delineadas primero bueno la ciencia ya la mencioné y les quiero poner el ejemplo esto de las pirámides las pirámides no están alineadas así están acomodadas esta está un poquito chueca y entonces los arqueólogos del siglo XX y XXI se preguntaron si eran tan precisos si eran tan armónicos si eran tan equilibrados porque está chueco el eje de las tres pirámides y entonces dicen esto tiene que tener otra explicación y empiezan a ver de la época que se hicieron estas pirámides estamos hablando de la cuarta dinastía empezaron a irse para atrás en el mapa astronómico del hemisferio norte y empezaron a ver cómo eran las constelaciones sobre el antiguo Egipto en la época de los de la construcción de estas pirámides y se dieron cuenta que cuando se construyeron las pirámides arriba de Egipto la constelación de Orión estaba en en este luz o sea estaba en esta bóveda celeste y el cinturón de Orión si se fijan las estrellas del cinturón de Orión estas tres tampoco siguen una línea una está más o menos movida vean acá están las ven me atora la luz con la mesa las ven cómo están y entonces dicen lo que hicieron fue reflejar el mapa celestial no es accidente están viendo la constelación de Orión hace cuatro mil años exactamente así y por eso las pirámides están orientadas de esta manera tecnología metalurgia industria del vidrio son los padres del vidrio industria textil industria del papel industria de la tinta orfebrería la industria del perfume la industria de la cosmética la pasaban bien había banquetes había música había bailes había poesía serial y amorosa juegos de mesa esto se ha encontrado en tumbas algo similar al juego de la hoca y a rayuela vida cotidiana refinada la vestimenta el adorno muebles una vida familiar entrañable y bueno a través de los fenicios los judíos los minoicos los griegos los romanos pues finalmente nos llega a nosotros la herencia del antiguo Egipto sus avances influenciaron a todas las civilizaciones de occidente y del cercano oriente y bueno pues se le considera como la cultura que alcanzó el mayor grado de desarrollo y la fascinación por el antiguo Egipto sigue no les voy a hablar de la película de la momia ni del rey escorpión ni de indiana jones pero bueno siguen hay una serie de televisión que sale ahorita prontamente en el 2014 que tiene que ver con el antiguo Egipto entonces tenemos obeliscos pues que es el obelisco a Washington ¿verdad? ¿a quién se parece? ¿sí? vean copas jarras relojes mesas textiles y bueno les pongo aquí el poster de la película de Liz Taylor de Teopatra pues es esa fascinación ¿verdad? esa fascinación que tenemos desde que Napoleón llegó a Egipto y le advirtió a sus soldados 40 siglos os contempla bueno con esto le damos fin a la charla les recuerdo que este que este viernes va a haber esta visita si me gustaría la salida que comentaran con los chicos del museo si piensan asistir para calcular más o menos cuántas personas también les recuerdo del ciclo de cine y revolución mexicana que inicia mañana la conferencia que va a haber el jueves en Núñez y bueno si hay algún comentario alguna pregunta alguna cosa sí por favor sí 400 kilómetros pero el medio de transporte es el milo no es por tierra es llevarlas a un embarcadero sobre troncos de árboles que van rodando colocarlas en una embarcación plana que flote es decir hay varias capas de madera que flote y que compense el peso del bloque monolítico y es aprovechar la corriente del milo para ir a transportar es decir va hacia hacia abajo va hacia el mediterráneo lo que pasa sí está yendo hacia el mediterráneo río abajo está yendo hacia el delta si se está llevando va con la corriente si dejamos de partir en la pintura rural ¿tiene que ver con la escritura creo que indica también si la escritura también indica el lado sí entonces depende de cómo esté puesta la figura ahí es ahí es donde está la narrativa no puedo empezar a leer a la derecha si la figura está viendo a la izquierda tengo que empezar a la izquierda en una de las fotografías que nos explicó que estaba la pareja o sea bastantitas atrás me llamó mucho la atención que el varón tiene un pedazo blanco en la piel que no sé si sean tatuajes o si sea ahí 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 en la otra esa esa el dorso está pintura roja igual que sus pies pero sus rodillas y sus ajá el resto está de color de piel lo que pasa que te observadora esta es la vestimenta esta es una tela transparente hasta acá llega el faldellín y encima trae una falda más larga pero es una tela transparente le da esta transparencia tiene que ser o sea nos petican que la tela es fresca pero tienen esta técnica esta habilidad nos están representando transparencias en la tela también lo vamos a ver en la vestimenta de las mujeres algunas que se ve la silueta del cuerpo y encima una túnica completamente transparente entonces nos está hablando de una esto es una moda de ese momento en que se hacía la pintura pues que así se vestían los cinco con una falda a la rodilla y encima algo un poco más largo que es transparente si te permita por allá si ahorita digas sobre los libros sagrados de Todd Hermes es lo que toda la información que viene aquí el libro sagrado de Todd Hermes no mire esto de Hermes de Todd Hermes no lo conozco a mí me da nada más por el nombre de Hermes me da la impresión que tenga que ver con lo que fue alquimia y el concepto de Hermes primegistro y todo esto que considera herencia del antiguo Egipto pero que es la base del arquivo pero no conozco el texto lo que pasa es que Todd Todd es el dios de la sabiduría en el antiguo Egipto y Hermes en la civilización griega es el mensajero de los dioses y es el dios de la medicina entonces me imagino que tiene que ver más con este conocimiento hermético pero no sabía decirle porque no lo conozco disculpe tengo una duda respecto a la escritura usted había dicho anteriormente que no se había podido conocer la escritura ni el idioma antes de de que fuera descifrado si se tenían los peroglíficos pero no se entendía lo que estaba escrito pero algo que tengo de duda es tuvo que pasar hasta que se descubrieran hasta que se descifraran los escritos para que se supiera la historia de Akeratón o Hashepsut o ya había o ya había algún autor griego bueno yo había leído un par de cosas ahí de Herodoto y si sé de lo de la dinastía tolomaica y así pero ya había habido algún autor griego que se fuera hasta ya Hashepsut Ramsés o Akeratón realmente no Herodoto los cubre con este conocimiento general de lo que recorre en el cercano oriente el conocimiento que se tenía era por los hallazgos arqueológicos por referencias en otras fuentes porque por ejemplo fueron invadidos por los asirios por textos cuneiformes de la antigua Mesopotamia que se descifraron en el siglo XIX por textos hititas inclusive aunque es un libro considerado sagrado también la Biblia es una buena referencia para conocer del antiguo Egipto entonces se tenían las nociones y los restos materiales los hallazgos arqueológicos daban con mucha precisión lo que fue el antiguo Egipto pero ya cuando se descifra la escritura jeroplítica ya se puede saber absolutamente o sea a partir de 1822 es un libro abierto y entonces ahí es además interesante y qué bueno que lo mencionas la arqueología es una ciencia relativamente nueva no hubo interés en la Edad Media no hubo interés en los principios de la modernidad por todo este pasado glorioso no hubo ese interés las ruinas ahí estaban los templos ahí estaban pero no había ese interés por descifrar de qué se trata esto ¿cuándo empieza esta curiosidad? lo primero va a ser cuando casualmente se descubre Pompeya por un derrumbe y empiezan con la curiosidad porque empiezan a saquear lo que pueden de Pompeya para que se lleven a las villas en Italia los objetos ya luego la arqueología como una curiosidad hacia el pasado y tratar de darle sentido es una ciencia del siglo XIX empieza con Schliemann Schliemann en Troya Evans en Creta y apenas empieza a surgir ya una manera sistemática y con bases científicas y con un rigor de tratar de averiguar qué es estas restos estas piedras que ahí están que no sé de quién fueron se hablaba de extraterrestres se hablaba de la antigua Atlantis o sea le daban muchas interpretaciones pero apenas en el siglo XIX empieza este estudio sistemático por supuesto que el descifrar los jeroglíficos va a ir a la paz se va a descifrar lo va a hacer Evans lo que se le llama la escritura lineal B que es el alfabeto en Creta entonces puede leer los textos y se puede saber la historia de los minoicos entonces hay todo este proceso pero tiene que ver con la modernidad y con el pensamiento científico antes eran pues piedras que ahí estaban ni se cuidaban ni se preservaban se las llevaban a sus casas se usaban para construir otros edificios si encontraban objetos pues se los si eran bonitos se los llevaban o sea no había ese concepto y entonces el estudio sistemático arranca en el siglo XIX ahí sí ahora sí ya tienes toda la cronología precisa del antiguo Egipto el nombre de todos los faraones porque están en la vida entonces es relativamente nuevo este conocimiento algo que Egipto tiene muchas cosas únicas y algo único también es dentro del aspecto del bajo relieve en donde se encuentran frecuentemente esculturas con movimiento al principio se creía que eran repetición de la misma figura pero en realidad no en realidad son diferentes patas de un caballo diferentes brazos de un ser humano y es que lo que demuestra ahí es el movimiento natural del brazo o el movimiento de las patas de los caballos eso es algo increíble de que hasta eso haya reflejado el movimiento dentro de la escultura y por otro lado también algo que como aportación y que nos llega a nuestros días es de que ellos tenían una isla que se llamaba Faro ahí precisamente se tenía una una seña luminosa muy alta para que guiara a los barcos y de ahí viene precisamente tanto la función del faro como el nombre del faro que nos llega hasta nuestros días y muchas gracias famosísimo Faro de Alejandría se cayó después de un sismo muy grande alrededor del siglo X pero era inmenso y era funcionaba una construcción alta con una fogata al interior pero con un sistema de espejos se reflejaba la luz y guiaba a los barcos que estaban en el Mediterráneo oriental y muchas gracias maestra yo tengo una duda la asociación egipcia fue muy grande tuvo muchas aportaciones y yo creo que tiene también Europa conocer de muchas áreas que ahorita en nuestro día se ha perdido por diversas razones yo lo que he notado es que no solo la asociación egipcia también la mesopotámica aún la mesoamericana dan la impresión de que llegaron a tener un avance tecnológico muy importante en matemáticas en ciencias etcétera y por una buena razón han caído ¿usted qué piensa al respecto? ¿por qué se da cuando cada vez hay una asociación tan grande tan importante como que va naciendo va creciendo llega a una cúspide y luego cae? pues da miedo que también le pase a la sesión actual porque también hay ahorita estamos creciendo tecnología que da la impresión de que también se va a destruir y se va a perder todo eso si hay teóricos de la historia que te van a hablar de los ciclos de las civilizaciones te voy a mencionar a dos uno es Oswald Sprengler va a hablar que toda civilización tiene cuatro etapas la primera la primavera joven vigorosa curiosa intelectualmente la etapa de verano que es su expansión su proceso de descubrimiento la ciencia las artes la tecnología el otoño que es su periodo de mayor maduración y de influencia a las civilizaciones alrededor o las nacientes y finalmente el invierno que desaparece y Sprengler va a hacer una serie de tablas comparativas que todas pasan por este mismo proceso ese es Sprengler es un punto de vista bastante pesimista el título de su libro se llama La decadencia de Occidente porque la tabla final la comparación final que él va a hacer es la del imperio romano con Occidente y va a decir estamos en la etapa del bajo imperio cuando los romanos ya iban de salida o sea todos los vicios o sea todo lo que les pasó a los romanos que no era muy bonito lo estamos viviendo en Occidente y ahí vamos o sea es una advertencia es Sprengler va a ir otro un inglés que se llama Toynbee y entonces también va a hablar de que las civilizaciones tienen una existencia pero se van ampliando y entonces va creciendo hasta que él va a llegar a hablar de una civilización planetaria y te decir a lo mejor no somos los mismos que los egipcios ni que los griegos pero en las bases de nuestra civilización están los egipcios y están los griegos ahora mi comentario personal no son los mismos los egipcios de hace cuatro mil años que los egipcios actuales como no somos los mismos los mexicanos del siglo XXI con los mexicas de hace 500 años somos culturas diferentes porque los egipcios de la antigüedad fueron conquistados por los griegos fueron conquistados por los persas fueron conquistados por los romanos y fueron finalmente conquistados por los árabes que no había población árabe en Egipto en la época de los faraones era otra la fisonomia era otra la cultura y nosotros tampoco somos descendientes directos de los mexicanos ni de los nahuatlacas somos una mezcla en que está el elemento mexica muy arraigado y está el elemento occidental y entonces es otra no podemos decir que somos una línea directa desde Nechagualcóyos por ejemplo porque no lo somos hay otros ingredientes hay otros aspectos lo que ha transformado a nuestra civilización contemporánea es algo vertiginoso que es el desarrollo de la tecnología eso nos ha convertido ya ahora sí como lo dijo Toynbee en su momento y eso que era antes del internet en una civilización planetaria se toma Coca-Cola en todas partes el jeans el inglés las películas el rock o sea los medios de comunicación ahora sí podemos hablar de una civilización planetaria ya no vamos a hablar nada más de occidente o sea vamos a comer sushi escuchamos música en turco bailamos al ritmo de este si coreano o como se llama el yangam style o no me acuerdo el nombre de la canción o sea somos ya una civilización planetaria por los medios de comunicación entonces hay una evolución y hay un crecimiento las civilizaciones no son estáticas y aunque una sea conquistada y parezca que desapareció de la faz de la tierra sus elementos de aportación cultural van a quedar subsumidos ahí van a estar o van a estar en el idioma o van a estar en la vestimenta o están en la gastronomía o están en la arquitectura o están en la mentalidad de alguna manera si le rascamos un poquito a todas las civilizaciones contemporáneas o las culturas contemporáneas vamos a encontrar las primeras civilizaciones presentadas de otra manera pero ahí está el conocimiento matemático viene desde esta época o sea las técnicas agrícolas son de esta época todavía más anteriores entonces de alguna manera es como ir haciendo una un pastel de capas las capas más profundas son esto y ahí está y entonces bueno pues es parte de estas grandes síntesis y de este contacto entre pueblos yo no tengo la visión negativa no creo que necesariamente las civilizaciones lleguen al ocaso y se mueran pero sí creo que se transforman y cambian y sobre todo hoy en día el cambio es muy veloz está más allá de nuestra comprensión y de nuestro alcance nosotros nos estamos habituando al internet y al twitter y al icloud y a todo lo demás y ya la tecnología está tres pasos adelante ya que a que nos adecuemos igual vamos a estar atrasados porque esto está cambiando con gran velocidad maestra yo le quiero preguntar si es es sobre el mismo tema que está usted tratando si existe alguna persona o alguna organización que se haya molestado en hacer un estudio comparativo de las diferentes principales sociedades que ha tenido la humanidad y ver cada una de sus verdaderas aportaciones lo que dio de diferente los viejos de los egipcios lo que dio de diferente los romanos y lo que está dando precisamente esta sociedad planetaria como usted le llama actualmente verdad porque definitivo para mí la sociedad actual pues con todos sus avances tecnológicos del siglo XX y siglo XXI pues muestran un mundo totalmente hay los estudios es una de las ramas de la historia la historia comparativa lo puede encontrar en tablas lo puede encontrar en estudios monográficos en particular y amplios es cuestión nada más de buscar historia comparativa no o sea es algo que se ha hecho en el estudio de la historia que aportaron que tienen en común que tienen de diferente en qué tienen de tronco similar y en qué son las diferencias porque efectivamente están las diferencias si no pues todo sería lo mismo verdad pero si si hay muchos estudios de historia comparativa así como en historia económica y diplomática hay estos estudios lo que pasa es que ya son o los vemos como algo un poco más especializado pero y son muy fáciles de encontrar ¿cómo llegaron los estudios a Egipto? ¿cómo llegaron los estudios a Egipto? tenemos dos fuentes tenemos la Biblia los hijos de Japón que bajan con una hambruna a Egipto donde José ya es bisí y entonces la Biblia nos va a decir que bajaron 70 70 almas 70 individuos históricamente ¿cómo llegaron? probablemente con la invasión de los Cixos en el segundo periodo intermedio que los Cixos se van a apoderar de Egipto y va de faraones de ese origen hasta que la dinastía 18 los echa para afuera y se restaura el control de los egipcios sobre su territorio entonces históricamente hay una inscripción en los jeroglíficos egipcios que habla de un pueblo que se escribe así porque no se escribe con vocales se escribe nada más las consonantes HBRH también se habla ya que hablamos de Ikenaton pues a lo mejor esta presencia esta influencia un pensamiento monoteísta que se filtra al periodo de Amarna o al revés el pensamiento monoteísta de Amarna que se filtra a los judíos que fue primero la Biblia puede ser tomado como un texto religioso y bueno por supuesto que tomarlo como un texto histórico tiene sus asegúnes pero bueno ya la arqueología y estas inscripciones pues definitivamente me van a decir que hubo un pueblo que se llamó Javirú en el antiguo Egipto le decimos Javirú porque estamos acostumbrados a hablar con vocales pero la escritura hebrea la escritura genicia y la escritura egipcia es sin vocales son signos son sonidos sonidos consonantes hay la A y la I en el antiguo egipcio pero lo que se escribe son puras consonantes por eso se acuerdan la primera la segunda la segunda reunión que les dije que la palabra para Dios es Nefer pero se escribe N-F-R a nosotros nos suena natural decirle Nefer y no decirle Nofar pero como le decían los antiguos egipcios los sonidos son N-F-R Nefer entonces bueno está esta inscripción entonces en el segundo periodo intermedio Egipto fue ocupada por los fixos que eran de origen semita que procedían del cercano oriente probablemente de las planificios de Anatolia y es una época en que seguramente arrastraron con ellos a los pueblos de la región es una época de sequía de hambruna y Egipto es el granero de Europa para los romanos fue el granero de Europa entonces atraídos por la productividad de Egipcia pues bajan todos estos pueblos hambrientos y probablemente los hebreos llegaron con ellos no en un principio y el relato de los esclavos nos lo va a decir la Biblia pero yo no encuentro fuentes egipcias que me digan de la esclavitud de los hebreos si sale que estuvieron ahí si sale por ejemplo que en el siglo XII Egipto fue invadido por los pueblos del mar a los que van a arrojar van a construir fortalezas en lo que hoy en día es el Suez para detener la llegada de los se les llama filisteos dentro de los pueblos del mar son varios grupos que están bajando de Europa de los Balcanes buscando en donde establecerse van a atacar a Grecia van a atacar a las islas del Egeo y van a atacar a Egipto y el ejército egipcio los va a contener y los va a arrojar al Sina y los va a arrojar a Gaza los va a arrojar a Astor y se les llama filisteos esa imagen que les puse de los enemigos que se les ve la cara es de la derrota de los pueblos del mar entonces bueno hay una cierta veracidad bueno si no hay más comentarios pues muchas gracias de su asistencia su participación y están invitados el día de hoy a Asociación para ver a mi casa